¿Cómo nació el primer diplomado de economía naranja en Honduras? Un grupo de profesionales académicos de la Universidad Tecnológica de Honduras comenzamos con este proyecto. En ese momento estábamos viviendo la crisis del COVID-19 y uno de los sectores más afectados fue el sector de la economía naranja, de las industrias creativas. En esos momentos que teníamos que dar respuestas inmediatas a la sociedad, construimos lo que era el diseño curricular del primer diplomado de economía naranja en Honduras. Sin duda alguna el BID nos ayudó mucho este primer paso con su MOOC hacia las industrias creativas. Este espacio de capacitación realmente fue muy inspirador y construyó las bases, la introducción de lo que fue el primer diplomado en economía naranja en Honduras. El impacto ha sido enorme. Más de 52 profesionales han adquirido habilidades y competencias especiales para fortalecer sus ideas de negocios y sus emprendimientos. También hemos visto alianzas estratégicas entre ellos para que puedan coordinar y estamos esperando una segunda edición, queremos una segunda edición, porque hemos comprobado que el conocimiento puede mejorar vidas. Gracias. 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 Gracias.